Que tal amigos míos, seas bienvenido por supuesto que a esta nueva edición del canal Somos Turistas Yo soy David y en el video de hoy estaremos reaccionando a las impresiones y reacciones de un español cuando viajó por primera vez a los Estados Unidos Mexicanos y de gusto de la gastronomía típica de este país Así que si no sabes nada respecto a este tema por supuesto que te invito a que te quedes en este video No te olvides que mis redes sociales estarán apareciendo aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción con los enlaces por si me deseas seguir o comentarme algo respecto a este tema Entonces, ahora sí, reaccionemos Pero si miren quién es señores, es J. Dalmau Este youtuber español yo he tenido la oportunidad muchísimas veces de reaccionar a numerosos de sus videos donde él habla sobre gastronomía Y para quien no lo conozca, este tipo a la hora de comer no tiene fondo en su estómago Es como si fuera un dragón comiendo, comiendo y comiendo y nunca se llena Soy delante del mercado de Lázaro de Cárdenas Pero hoy tengo a un invitado especial Un invitado que ya ha aparecido por aquí por el canal Y es David del canal de Soy David Show ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo Un placer para mí Y por supuesto, para el que se esté incorporando a ver este video Y tampoco me conozca porque, por supuesto, se incorpora a verlo Yo me llamo David y estamos en el canal Somos Turistas Un canal, abajo está la descripción Y mi primera vez aquí en México nos sirvió un poco de guía Porque lleva ya aquí tiempo viviendo México Ya dos añitos Dos añitos Y sabe bastante, le gusta mucho comer Eso es importante Y sobre todo experimentar Descubrir cosas Descubrir cosas Así que hoy hemos venido a un mercado muy famoso aquí en Ciudad de México Que es el Lázaro Cárdenas Que es uno de los mercados que tiene la mejor puntuación en Google Es verdad que hay muchos mercados en Ciudad de México Así que tranquilo, si tenemos tiempo podremos ir a más Pero hoy hemos decidido venir a este Y a ver qué hay dentro, ¿no? Hay un montón de variedad Así que vamos a ir mirando cosillas Y además hay comida hasta de otros países Así que, ¿quién sabe qué comamos nosotros hoy? Sí, pues bueno Quédate durante todo el vídeo Dale like, suscríbete si no lo estás Y vamos a ver qué descubrimos dentro del mercado de Lázaro de Cárdenas Ya estamos en la primera parada Se llama Comedor Yolanda Algo que me ha llamado la atención de este video No he visto a nadie más utilizando Pero el que está acompañando este español Está usando como un tipo de mascarilla O es porque tiene catarro O porque este video se grabó Posterior a la pandemia Que afectó a todo el mundo Yolanda está por aquí Bueno, hola Mi tía se llama Yolanda también Así que buen dato Te aventaste máquina Bueno, y vamos a probar los chilaquiles, ¿no? Y los mocajetes Los chilaquiles son un plato muy típico también en México Que son como los totopos, ¿no? Mojados, ¿no? En la salsa verde, ¿no? Bueno, suele ser muchos tipos de salsa, ¿no? Bueno, yo a decirle He probado algunos chilaquiles Más que en alguna otra ocasión Y según tengo entendido O creo yo Si es igual que como si tú fueras a hacer un taco O sea, preparas la masa La planas como en una mesa Lo que le das una forma triangular Y luego, en vez de dejarla así en que repose O medio cocinarla Lo que haces es freírla Y es lo que le da ese toque como grujiente A darle caña, a ver qué tal A ver si se come bien aquí Y bueno, a ver con qué nos sorprende, ¿no? Tenemos aquí una entrada Que te ponen los totopos Que aquí mismo se hacen Se fríen, no son de bosa Como por ejemplo En la mayoría de sitios de España Tenemos que ir a salsa verde Y esta pues es ¿De qué es esa? ¿De chile de árbol o qué era? De árbol, ¿no? ¡Sau, yeah! A ver qué tal Y ese va a picar más Soy fan de los totopos de México, tío Como crujen Igualito de lo que sirven en Post de Hollywood Tenemos aquí el Un cajete ¿Esto está hecho de piedra volcánica? ¿Puedes ver? ¿No tiene? ¿No tiene? O sea, para Muy buena pinta Pero está caliente, caliente, caliente Como nosotros Y luego tenemos aquí Por favor Resérvate esos datos Para ustedes Para su privacidad Que otra de las cosas Que ya he aprendido Es que uno no se puede confiar Por el tipo de salsa Que te sirvan Porque a primera vista Cualquiera pensaría Que una salsa verde Puede ser menos picosa Que una salsa roja Pero eso en sí Depende de la preparación Y de qué tipo de chile Es el que le echan Si la quieres divorciado Pues lleven las dos salsas La verde y la... La roja La roja La roja La roja La roja Voy a probar pero esto A ver qué tal No me acuerdo El último que he probado esto Y fue aquí, eh Pero no me acuerdo dónde Mmm Hola porque con la salsa Y todo en conjunto Está mucho más bueno De la salsa sola Y el poquito Mmm A ver Los comentarios ¿Cuál me gusta más? ¿La roja o la verde? Se vio bueno ¿No te vuelvo a gustar? A ver Yo lo sé, eh Tienes que probarlo muchas veces Para terminar de decidirme Lo que sí que está muy bueno, tío No, y otra cosa que te voy a comentar Es que no es que aquí te guste la salsa verde Y no te guste la roja Porque puede ser que en otro centro comercial En otro... En otro... Submercado En otra tiendecita Puede ser que la mejor salsa sea la roja O sea que todo va a depender De en qué puesto es donde estás comiendo Y otra cosa que yo le me atrevería a decirle a Dalmau Es que tiene que tener mucho cuidado A la hora de comer Y comer con mucha moderación Porque al ser español Y ser extranjero Puede ser que lo afecte La maldición de Montezuma Que según tengo entendido Te manda para el baño Unos cuantos días Si estás en México Y no comes moderadamente Típico plato Que disfrutas muchísimo Aún sin ser mexicano Lo bueno del mocajete Que aguanta el calor ahí Bien, bien, bien Frio no se va a quedar A no ser que lo dejes aquí un día Y la papa también Para adentro Y el nopal Ahí tenemos Y falta la salsita, ¿no? Y la lima, ¿no? Bueno, el limón Y después he hecho frío Y ese taco Está como que Falta de cosas De sustancia Está falta ese taco Está bueno No es mi favorito A mí me gustó mucho el suadero Pero sí que está Está curioso los sabores Es bueno para compartir Yo me como esto Y yo ya me he gemido al hambre Pues esto sacio bastante Lleva de todo Aquí los mexicanos coméis muy bien Me encajaría muy bien aquí Os voy a enseñar una cosa Que lo mismo en México No se suele hacer mucho Os voy a enseñar yo Y vosotros en un taco Les metéis de todo, ¿no? Nosotros en el pan Mojamos todo Con este trozo de pan Tú puedes mojar lo que más te guste Entonces tú coge la salsa Y para no chuparlo Por educación Pues coge el pan No, y esto realmente es Así como este español Lo está diciendo Lo que es el taco Para ustedes es el pan Para ellos Si para ustedes no hay límite A la hora de preparar un taco Para ellos tampoco Hay un límite A la hora de utilizar un pan Y esto se lo digo Por experiencia propia Que pude conocer muchos españoles Mientras participé De la jornada mundial De la juventud Y realmente hacían eso Terminaban de comer Fíjense Terminaban de comer Y luego cogían un pan Pasaban el pan Por todo el plato Como para extralimpiarlo Y luego se lo comían Y ellos disfrutaban esto Como ustedes No se lo pueden imaginar Vamos a terminar Estos dos platos Y seguimos nuestra ruta Por el mercado Que todavía faltan Muchos sitios por descubrir Y muchos tipos de comida Así que nada Vuelvemos en un segundo Ya estamos en el segundo sitio Estamos en el rincón De la semita Ajá Y vamos a pedir En esta ocasión Semita y birria Que la birria es de Jalisco Y la semita es de Puebla Se parece a una torta Pero tiene otros ingredientes Y otro sabor Que está interesante Bueno ya tenemos aquí La semita De carnitas La verdad que Parece una super hamburguesa Eso iba a decir Que parecía una super hamburguesa Porque miren Las dimensiones de este pan Y del contenido Que tiene adentro Y le voy a decir más Si este pañol Se llega a comer Una birria completa Yo creo que Aumentaría otra vida más Porque hace unos días Pude reaccionar A Lili Que ustedes la conocen mucho Es una cubana Que vive en México Y cuando yo vi esa birria Que muchos de ustedes Me comentaron Que no era como Una birria auténtica Yo pero bueno Yo vi ese plato Y yo decía Madre mía Esto levanta un muerto Y si esta birria La hacen como Es realmente De Jalisco Seguramente le aumenta Dos vidas más A este español De grande Porque el pan Es muy parecido Pero en texturas diferentes Porque es como crujiente Lleva aguacate Las carnitas El queso de Oaxaca Cebollita Y luego le da un toque Al horno Para que se mezcle Todo mejor Bueno vamos a ver Como es por dentro Así Vamos a ver como sabe Ahorita no le cabe En la boca el pan este Estaba bueno Pensaba que me daba De gustar el cilantro Pero está bastante bueno Y el pan Aunque sea crujiente Se deshace Es un suspiro el pan Que bueno Me ha sorprendido Por cierto Un dato muy interesante Es que la cebita Es de Puebla Es algo muy típico De allí Y me ha comentado David Que hay como una especie De revuelta Entre la torta O la cebita Así que Otra cosa más en los comentarios Que os gusta más La torta O la cebita Y tenemos aquí los tacos Muy buena pinta Con buen de cilantro Me acabo de meter Por todo el hocico Porque de mí Es que tengo una lucha mental Con el cilantro A veces me gusta A veces no Entonces ahí estamos Con una salsa Esta es Con chile también Una mezcla Por supuesto Todas las salsas En México Tienen que llevar chile Dos suculentas Para echarle aquí A los tacos Y son los tacos de Jalisco Estos son los falsos De quesavirria Los quesavirria Los quesavirria Los que se aburren Pues están aquí Para saludarte Y se vuelve a nublar ¡No olvides! ¿Quieres también Próbalo conmigo en directo? Vamos a probar esto ¡Ay no! ¡No más! No, 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 no Por favor No me torturen De esta manera No me torturen Con ese queso Déjenme darle play A esto Porque se me está Haciendo la boca Agua Y lo que se me está Revolviendo El hambre Y no me voy a poder Dar el gustazo De comer tacos Primera Porque no sé Y segundo Porque aquí No venden tacos De birria Está bueno Esto es mi taco favorito Y el cilantro Casi imperfecible Le ha toquecido justo Sin ser un taco De cilantro Es más carne que el cilantro Qué bueno De hecho Salsa Y el cilantro No sonó toda pena Porque a mí me pasa como él Con el cilantro Es que en conjunto con todo Le da el toquecillo Y el queso Mira, mira, mira Qué locura Cornografía mexicana A ver si en España aprendemos A hacer cosas así Mexicano Venirse a España A cocinar esta cosa Por favor Bueno, ya estamos sentados En la mesa De ostionería Del Valle ¿Por qué? Porque son de ostiones ¿No? El ostión es qué? Es la ostra La ostra, ¿no? Ajá Y no sé qué significa En España un ostión Pero aquí es la ostra Una ostia Cuando te portas mal Te dan una ostia Pues igual ¿Qué nos recomienda Para probar? Camarones de la Diabla Es un buen latín Yo también sinaloense Picanticos Camarones de la Diabla Vale, pues vamos a pedir Uno de esos Una quesadilla Que sí, esas son las que Tienes como pescada Y esta, ¿no? Tiene gracia Porque aquí están todos Mirando como si fuéramos Aquí extraños No sé por qué Un tío que viene Con una cámara a grabar No sé por qué me miran mal Es que la cámara De este día es grande Es gigante Y yo tengo miedo También Bueno, ya tenemos aquí Lo primero de la torta De camarones Ahí está Tostada Con cebollita morada Por encima Ay, Dios mío ¿Por qué me hace miedo? Esto, en estos videos De México Miren qué cosa más rica Y con camarones Yo no sé Cuándo fue la última vez Que yo probé unos camarones Y estos se ven Deliciosos Mira, tengo en la boca Esa agua Aguacate Aunque esto En español se llama Langocino, ¿no? Hostia, es bueno, ¿eh? Lleva una ingresa, ¿no? Hostia Está de loco Pero esto está más bueno Con La salsita Esto que Parece que pica Bastante duro ¿Así? Ah, échale más Porque me van a decir Que lloré O sea, si voy a llorar igual Entonces vamos a llorar Con bastante Y luego un poquito Aquí voy Está rota No pica No, no pica Nada Nada Está muy bueno, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? A mí sí me pica, ¿eh? Y estos son Quesadillas o pescadillas Vamos a coger uno cada uno Parece que es un pico de gallo, ¿no? Oye, la pimiento Pero es lo verde solo, ¿no? Lo puedes quitar El mexicano Es literalmente lo único Que no me gusta en el mundo Lo único Seguro que lleva pimiento No es raro Que lleve pimiento Algo en la costa Eso es verde Te digo ya No, esto No, mira Oh, chupita, ¿eh? Es raja Chica, ¿eh? Su madre Eso es pimiento, ¿eh? Eso es chile, ¿no? Sí, es rajita ¡Guau! Ay, fruta bueno Ah, pues mira Todo entero no pica tanto, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? Y esto se llama Camarones a la diabla A la diabla A la diabla Pobre diabla Ya por el nombre Echó el diablo a la diabla Porque picaba mucho Afirma de que eso pica, ¿no? Mi primera experiencia Con camarones en México Fue con esto y lloré Hoy puede ser Que nos enchilemos bastante, ¿eh? Yo no te voy a decir nada Pero allá tú Cuando tú regreses Al hotel O donde estás parando Te vas a pasar Más de dos o tres horas En el baño Oye, ¿qué te lo estoy diciendo? Por estar haciéndote El glotón Comiendo donde quiera Fíjense Que no ha parado de comer Desde que empezó el video Está muy bueno, ¿eh? Está muy bueno, ¿eh? No me lo esperaba Mira que de hecho Me da un poco de susto, ¿eh? Sí, sí Terminamos este plato Y vamos al siguiente sitio, ¿no? Ya estamos en el siguiente sitio Toca lo dulce El otro estómago Estamos en panadería Isa Aquí tenemos a Isa Y venimos a probar la concha Porque en sus días lo probamos Pero está como muy arenoso Muy, muy seco Esto es un cuerno Y nos han dicho Que la concha es suave Es como más... ¿No? Entonces nos recomiendas Esta concha para probarla Bueno, entonces Te voy a pedir Una concha Y dos más Que tú me recomiendes Para probar Que tú digas Esto también está muy bueno Te lo recomiendo A mí me gusta mucho el dulce, ¿eh? Me gusta Soy dulcero Ahí tiene pinta Que esto mancha, ¿no? Yo lo voy a probar ya, ¿eh? Mira, me gusta, ¿eh? Es ligero Tiene su brocillo ahí Pero no es Me gusta mucho, ¿eh? Pero todavía no me entera Como se llama Por los vanes Muy buenos, ¿eh? Yo te lo tomo diciendo mal igual Siguiente Sorpréndido Los cuernitos El que te guste más a ti Todo está bueno Todo Mira Me han puesto los cuernos Mira, mira Mira qué soft Uy, huele bien, ¿eh? ¿Tú te imaginas Que en la vida real Él está diciendo No, me han puesto los cuernos Y sea real Y su novia esté así en el fondo Como haciendo señas Como que Sí, es verdad Te puse los cuernos Bueno, vamos a ver los cuernitos Uy, mira Es muy amargo, ¿verdad? No es dulce, dulce Es muy amargo, ¿eh? Es muy amargo Como he dicho Está bueno, ¿eh? Está muy guto, ¿bola? Está hecho con cariño, ¿eh? Esto es mucho mejor Que la que nos comimos nosotros, ¿eh? Mira, mira, mira A ver Ay, jesucristo ¿Qué cosa más rica se ve? O sea, no puedo decir Qué cosa más rica Porque no la estoy probando Pero solamente con ver su impresión Ya yo sé que eso está Excelente Es como si fuera un tipo de panqué Es lo que me atrevería a decir yo Buena No tiene nada que ver Pero nada que ver Está buena Esto está increíble, ¿eh? Genial, ¿eh? De verdad Bueno, siguiente Lo estoy poniendo ya en compromiso, ¿eh? Ya que le doy, le doy No, no Si la materia prima es buena Que lo estamos viendo Yo creo que todo va a ser bueno Ahí está Y este es Esta es nuestra galleta Las hacemos casi en temporada de Navidad Pero las pidieron Las hicimos ahí Unas especiales Una galleta De cacahuate Manteca Esta que lleva Apenas Es así Esto se parece mucho A un polvorón De arrozco de vino ¿Son polvorones? Se parece mucho Al arrozco de vino ¿Son polvorones? Y esto es ¿Me he dicho el dede? De cacahuate ¿Cómo reposar? También es el jugo Como el paña Igual ¡Campiona! Me he quedado con ganas De probar la dona La dona es que se ve interesante Se ve enorme O sea Bien horneada Por aquí Ay mi madre Este video tiene que acabarse Porque ya Ya no aguanto más Los deseos de comer Todas estas cosas Lleva algo fuerte ¿No? Anís lleva Te hace un poco bola Te huele con más alcohol Muy bueno todo Muy bueno todo Pero me quedaría Con la concha Muy buena la concha El cuerno El cuernito Estaba muy bueno también Oye el primero Que no sabemos Como se menciona El primero Que estaba espectacular El primero El chiquitito El de la nuez Con Un queso Un queso Uy que bueno estaba eso Creo que se llama Repítelo a la cámara Aquí Boloban Boloban Bolobanes Que bueno Que bueno Bueno muchas gracias Un placer Y que te vaya bien Porque bueno Que os vaya bien A todo Porque es muy bueno De verdad Bueno realmente este video Me gustó muchísimo Reaccionarlo No solo porque Conozco a Dalmão De cuando yo Reaccionaba a la gastronomía Típica española Sino que este video Ha estado muy bueno En todos los sentidos Este español Ha ido a muchísimos lugares De este mercado mexicano Y ha degustado de todo Y lo mejor es que Todo le ha gustado Ya ustedes vieron Que comió De todo Prácticamente Y no se quejaba De nada En lo absoluto Ni siquiera De las salsas Que pudieron haber sido Un poco picosas O se hizo el tipo Aguantando O realmente No picaba Si fue que En alguna ocasión Cogió un chile Directamente a la boca Y le picó Pero dice que Cuando lo pruebas Con todas las demás cosas No se siente Tanto el picor Porque a lo mejor Puede ser que tenga Limón echado O se estaba haciendo El tipo El animal El dragón Comiendo Y para el frente De la cámara Nos quiso aparentar Que estaba sufriendo No se ustedes Que les pareció el video Si les gustó Si no les gustó Si han ido a este mercado Si han comido De todas estas cosas Que estos españoles Estuvieron probando No se Déjenme en los comentarios Y por supuesto Te recuerdo Que si llegaste Hasta esta parte Del video Te suscribas Y active la campanita De notificaciones Para que no te pierdas De ninguna de mis Video reacciones De no hacerlo así Sabes que corres el riesgo De que no te vuelva A aparecer Otro video Mío No te olvides Comentar Regalarme tu like Y por supuesto Compartir Este video Para que llegue A una mayor audiencia Realizar estas Cinco simples acciones Es totalmente gratis No vas a perder Ningún dedo Ni ningún órgano vital Por hacer Y si no estuviste Al tanto De mi último video Por no atender Las notificaciones De YouTube Miren Se las voy a estar Dejando por aquí En la pantalla Para que los veas Entonces Ahora si nos vemos Chao Chau